Para nosotras, Gasteiz es una ciudad de la que hacer bandera. Nos gusta su gente y nos gustan todos los valores que representan. Además, somos una ciudad abierta y solidaria. Pero estos valores se han visto mermados por la mala política y la mala gestión política que han hecho otros gobiernos. Pero ante eso, nosotras no nos conformamos. Nosotras queremos una Gasteiz mejor, una Gasteiz que merezca la pena ser vivida. Y este 28 de mayo hay que elegir. Habrá que elegir entre la involución que supone el Partido Popular, esa parálisis que nos han demostrado PNV y PSE o la alternativa de Euskal Herria Bildu. Esa alternativa para ofrecer servicios, recursos y, sobre todo, avanzar en esa justicia social. Y sabemos, además, somos muy sinceras, sabemos que para poder gobernar Gasteiz tenemos que ser la fuerza más votada. Y estamos a muy poquito. Estamos a mil votos de poder conseguir esa alcaldía. A mil votos de poderle dar la vuelta al tablero. A mil votos de poner a las personas en el centro de las políticas. Por eso es importante que este 28 de mayo la gente acuda a votar y acuda a votar a Euskal Herria Bildu. Porque nos gusta la ciudad y porque en maite dugun Gasteiz ori egingo dugu, et egingo dugu el carrekin.